Muchas gracias Gerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros al momento. Bien, pocas veces estoy de acuerdo con este caballero, pero me parece muy válido el pronunciamiento que ha hecho el señor Albulquerque. Tengo las imágenes ahí, ayer precisamente hablaba de este tema. Él hace referimiento, el tilda de ilegales, yo diría que irregulares, la metodología en que se ha estado utilizando o el criterio más bien que se ha tomado para pensionar. Hay una ley que establece y regula todo lo que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país y entre ellas está, en esa ley, está la regulación de los fondos de pensiones y los pensionados. Estas pensiones especiales que ha estado otorgando Luis Abinader son válidas en lo particular, me parece que no son justas. Vamos a poner la imagen de Albulquerque, que ayer hablaba de eso precisamente y que vi la información más tarde de Albulquerque. Es de Danilo Medina, muchachos. Entonces, el ingeniero Ramón Albulquerque calificó, venimos acá si no la tienen, calificó de inconstitucional las pensiones otorgadas del presidente Luis Abinader a gente acomodada. Es lo que establecíamos y preguntábamos qué nivel de necesidad, de carestía, de pobreza tiene doña Fefa, Fefita la Grande, la viuda de Johnny Ventura. En el caso de Viquiana se podría, pienso, evaluar su patrimonio. Señores, hay que ver, o sea, con la pobreza que tienen muchos ciudadanos que han pasado toda su vida trabajando y que es una miseria de pensión los que pueden lograr obtenerla. Los que pueden lograr obtenerla. Entonces, cuando tú ves esa cosa, ahí entramos al tema de la inequidad y de la desigualdad. Quería presentar esto, pero si no lo tenemos, continuamos, muchachos. Bien, entonces, yo le he estado dando seguimiento porque obviamente no puedo dejar de lado los diferentes referimientos que hace la gente que se siente atacada por el Ministerio Público y que habla de persecución política, que habla de abuso, que habla de atropello, de que en el 2024 vuelven. También, algunos dicen que van a sacar los inquilinos del Palacio. No sabía que Abel Martínez y el PLD era dueño del Palacio Nacional, que van a sacar los inquilinos que están ahí. Pero ¿y cómo es esto, Abel? Para hacer algunos de los referimientos que han hecho exfuncionarios, funcionarios actuales, como el alcalde de Santiago y precandidato, que olvidando la reglamentación de la Junta Central, pues continúa como si nada pasara siendo campaña para las internas de su partido. Pero no solo esto, nosotros hemos escuchado y hemos hablado acá bastante de las posiciones y referimientos que hace el expresidente de la República, desde el punto de vista que establece, saludo muy especial, Frédéric, desde el punto de vista de la persecución política que él entiende, de los atropellos que él entiende y de referimientos como que ellos no estaban muertos, que andaban de parranda. Y yo he dicho que una organización política, una familia que esté en la situación en la que está el presidente Medina y gente cercana a él, no estaría de parranda, yo estaría reflexionando y estaría hasta avergonzada. También él se ha referido a esto, de que no lo van a avergonzar de la obra de gobierno. De eso usted no se puede avergonzar, de lo que usted entiende que hizo bien, pero sí me avergonzaría ver la cantidad de pruebas y documentación que ha estado presentando un ministerio público de gente muy, muy cercana a usted, señor expresidente, de familia cercana a suya, estamos hablando de hermanos, cuñados y demás. Yo me avergonzaría si mi hermana, congresista, dijera públicamente que tenía una caja chica en dos instituciones de nuestro país, como es el FOMPER y la EGI. Y a mí me daría vergüenza que mi hermana dijera que esa es mi caja chica, que esa es la caja chica de usted. A mí me daría. Quiero poner este videíto que en el día de ayer subió Zapete específicamente. Esto fue en los momentos en que se realizaron los diferentes allanamientos, a gente involucrada en los diferentes casos de corrupción en nuestro país. Y qué bueno, el presidente entiende que sus hermanos son inocentes y que el tiempo les dará la razón. Los miles y miles de documentos, más de 16.000 páginas que presenta el Ministerio Público, que sustentan lo que ellos establecen, tildando a esta gente de culpables de los actos cometidos, yo tendría vergüenza o estaría por lo menos calladita. Si hace dos o tres días vimos a una esposa de los generales involucrados declarar, o sea, ella admitió y va a declarar para no ser sometida. Entonces, hay actos cometidos. No es persecución contra generales ni nada de eso. Ya tenemos gente que está hablando. Girón ha hablado. Hay mucha gente ahí que ha hablado y que va a seguir hablando. Vamos a poner este cortecito, muchachos, para hacer el comentario. La indignación por la forma atropellante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy, entre ellos, mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de mis cobardes. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que, haciendo un subprivilegio por el hecho de yo ser el presidente de la República, ha acumulado por una, y nada más falso que eso. Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio, que lo hicimos con transparencia. Y los datos están ahí. Qué irónico escuchar a Danilo Medina hablar de entrega y de todo lo que refiere en su comentario con un temistocles monta a su izquierda. ¿Ustedes recuerdan temistocles monta? Ese que dijo que los fondos que él recibió, que el dinero que él recibió por los escándalos de corrupción, de malversación, fueron entregados al Partido de la Liberación Dominicana. Qué ironía. O sea, hay que tener valentía, para no decir otra palabra, hacer este tipo de referimiento con gente al lado, que él mismo admitió que recibió recursos irregulares, pero que fueron entregados al partido, que no fue para usarlos para él. Eso por un lado. Señores, nosotros, desde siempre hemos estado muy identificados con todo lo que tiene que ver con el manejo correcto en las instituciones, con el manejo correcto del dinero del Estado. Hablar del desvío de miles de miles de millones de pesos. Hablar de que nosotros tenemos, y esperemos que sea así, un ministerio público que está buscando recaudar más de 20 mil millones de pesos, que según el ministerio, han sido llevados de las arcas del Estado. Óyeme, hay que estarse tranquilo, hay que estarse bajo perfil. Usted decir y asumir una defensa de una persona, en cualquier ámbito, usted meter la mano al fuego en buen dominicano, yo creo que ni por un hijo se puede hacer, porque las personas son individuales, son particulares. Cada quien sabe lo que está en su cerebro, cada quien sabe lo que está en su cabeza, y cada quien sabe lo que hizo y cometió. Entonces, ahí vemos que la preocupación de muchos funcionarios del pasado gobierno, y también del mismo Leonel Fernández, que lo vemos preocupado por el pollo, pero no lo hemos preocupado, ni se preocupó por lo que tenía, por este contrato que desangró el Estado, del peaje de sombra, eso a él no le preocupó, él le preocupa el pollo ahora. un gran estratega, el hombre más intelectual de la República Dominicana, pero nunca se inmutó por buscar los mecanismos legales para nosotros rescindir de ese contrato malvado, dañino, que nos llevó miles de millones de pesos, y que va a continuar llevando porque no se ha cerrado el contrato, se buscó llegar a un acuerdo factible. Entonces, eso por ese lado. Pero también tenemos a ex funcionarios, a un ex presidente, que lo que le preocupa es que no borren la obra de gobierno, pero a él no le preocupa nada. Y aún, señores, seguimos observando a un hombre que no admite culpa alguna. O sea, no admite fallos, errores algunos. No admite errores o fallos algunos. Entonces, ante todo esto, asumir culpabilidad o sea, es válido. Te hace grande decir que tú, que tu gente pudo fallar y dejar que se haga lo que se tiene que hacer, que se investigue lo que se tiene que investigar, que se hayan culpables lo que fueron culpables, pero no. O sea, en ningún momento vemos que habla de eso. Sí dice que el tiempo va a demostrar que son todos inocentes, pero por Dios. O sea, nosotros imaginar que esta misma gente que hace este tipo de referimientos, que asume este tipo de comportamientos de cero errores, de cero fallas, de que no hay nada malo en sus pasados, en sus pasadas gestiones o gobiernos. Entonces, nosotros imaginar lo que va a pasar cuando esté, si llegan a un nuevo, a un gobierno nuevamente. O sea, ante todo esto, nosotros seguir vigilantes, yo no voy a cesar de hablar de este tema porque nosotros no podemos olvidar las cosas. Nosotros no podemos olvidar de no tirar las piedras al pasado. Nosotros no podemos dejar de lado lo que vienen haciendo. Y de igual modo, estos que están hoy, si en el 24 salen por incompetitividad, por mal manejo, o sea, de igual modo hay que caerles. Señoras, nosotros tenemos que llegar a un punto donde se encuentre, donde se encuentre gente que le importe, que le importe a nuestra sociedad, que le importe a nuestro país, que le importe el bienestar y el avance de nuestra nación. La República Dominicana, señores, con el despilfarro, con la corrupción, con todo el mal manejo que se da con los recursos. Mira, nosotros hubiéramos tenido en estos últimos 20, 30 años, en estas últimas dos décadas y pico de gobernabilidad, vamos a decir, gente que manejara con mayor, con mayor transparencia, con un mejor manejo de los recursos, con funcionarios realmente que funcionen, que hagan las ejecutorias en los diferentes aspectos de manera correcta, de manera inteligente, no como los contratos del peaje sombra, ni como los contratos de la Barrigol, ni como los de Loma Miranda. Ustedes saben en qué punto estaríamos nosotros. si aún así con todo lo que vemos día tras día estamos en un punto si se quiere de estabilidad, de avance, pero sin equidad. Imagínense que todo esto de lo que estoy hablando fuera manejado de manera diferente. ¿Dónde estaríamos nosotros? El nivel de vida de los ciudadanos, el progreso y el avance, las dificultades que se nos presentan para ir escalando, subiendo de nivel como ciudadanos. Entonces ante todo esto yo no pierdo la esperanza de que sí se pueda dar. Necesitamos gente, gente que pueda identificar a quienes elegimos en los procesos electorales, señores. Ahí está el punto. ¿A quién nosotros elegimos en los procesos electorales? O sea, escuchar gente que te dice no, vamos a elegir este porque este era menos malo. O sea, no es el menos malo. Es el mejor, el que entendamos de nuestra conciencia con una conciencia crítica, objetiva, no porque te den algo porque voy a llegar, pero un asunto social. Porque vemos que la gente lo que busca casi siempre es ese interés, ese beneficio particular, sin importar cómo vaya a ser para las demás cosas. Como sociedad, en ese sentido debemos de cambiar, de cambiar un poquito. sencillamente, los que nos gobiernan, los que elegimos, es una representación de cada uno de nosotros. Porque ellos no llegan solo, ellos llegan porque la gente vota por ellos. Eso es así de sencillo. Entonces, vamos a estar pendientes, de hecho, con este mismo gobierno, con este mismo gobierno que refería y decía ayer que hay cosas como que no cuadran, porque tú lo ves por un lado hablando de de la constricción, de disminuir los gastos, pero por otro lado vemos fiestas apabullantes, vemos pensiones a gente que no necesita el dinero, vemos en ese sentido el Ministerio Público, tal vez que tiene mucho trabajo, digo yo, que no lleva casos de gente que han sido canceladas del gobierno por mal manejo. Estamos hablando casi de 15 funcionarios que han sido cancelados por este gobierno, por escándalos en sus gestiones, pero tenemos al Ministerio Público que tal vez tres o cuatro de esos están siendo sometidos y no sabemos bien porque Kimberly anda dando conferencia en el día de ayer. Entonces, ante todo esto no te da ese nivel de esperanza de claridad, de, de, ese nivel de esperanza de creer de que sí estamos en el cambio que mucha gente esperó. Yo decía en principio en aquellos procesos lo ideal es primero romper con un gobierno de 16 años, luego en lo adelante es más fácil continuar con el cambio, el cambio es necesario en los gobiernos, en los países porque esto te crea mayor independencia a nivel institucional y de todo lo que tiene que ver con el Estado y la gobernabilidad. Muchachos, muchísimas gracias.